Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del humo Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba Las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era sencillo Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del humo Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba Las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era sencillo Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el trauma Analizando la ruptura La versión que tiene el loco No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya, 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 ya Te entrego a mi corazón La princesa de la casa En tus manos hoy dejo a mi bello tesoro La luz de mis mañanas Te entrego a mi corazón Es tan difícil soltarla Este angelito que ayer en mis brazos cargaba Ya crecieron sus alas Su propio vuelo emprende Te voy al lado de tu corazón Cuídala con tu alma Hazla sentir protegida Sentirse amada